Hola, 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 una, dos, ok. Precursor y pionero por muchos años de la modalidad de los rotativos, todavía recordamos con mucho cariño aquel proyecto RX3, el Rafaelito, el cual tuvimos el privilegio de homenajear junto al equipo nacional de la aceleración hace varios años, allá en Bayamón, en el estacionamiento de Ponderosa. Y Rafael Rivera ha estado trabajando con muchos problemas durante los pasados dos años, con la perfecta combinación de Oso Performance y Falito Racing y otros elementos adicionales, logró establecer una nueva marca de 7.49 segundos precisamente en la pista de Salinas recientemente. Falito, ¿qué sistema computarizado, ahora que decidiste hacer los cambios en tu máquina, ¿qué sistema computarizado estás utilizando en tu auto? Estamos usando la F10 Sakura. ¿Qué elementos positivos ha notado tanto para ti como corredor y mecánico del auto, como para Oso, que es el programador? La computadora es una buena computadora, tiene muchas alternativas en ella y funciona muy bien. Antes de lograr entrar a la zona de los 7.49 segundos, sabemos que en tu proyecto estabas usando la combinación de gasolina. Cuando decides cambiar de gasolina a alcohol, ¿cuál fue el comportamiento del auto? Se portó muy bien ahí, fue que vino los 7.49 a 185 millas con alcohol. O sea, no estamos usando ni, estamos alcohol, turboalcohol. Los comentarios que tú recibes de parte de Oso cuando él está trabajando con todos los datos que ofrece el sistema, ¿qué te comenta él? No, me comenta que la computadora es muy buena, pues creo que va a ser la computadora del momento. Ahora mismo, tuño me dice que tiene dos o tres por ahí encargadas y pues yo la recomiendo, es buena computadora. Planes de Falito Racing, hace poco llegó a mis oídos un rumor de que querías trabajar en un nuevo proyecto y qué entonces pasaría con el Querendor, con el RX-7. Bueno, pues se lo guardarían de recuerdo, ¿verdad? Porque ese cajón se hizo en el año, en el 91. Pues se le ha sacado bastante jugo a esa china y merece ser guardado. Y pues entonces pensábamos hacer un proyecto nuevo, no sé cuándo, pero ya breve, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver si lo sacamos dos fotores o tres. Estamos pensando a ver qué hacemos así. O dos fotores con alcohol nitroso, a ver si cogemos los siete más bajitos. Vamos a ver, el tiempo dirá.